La lectura de la primera carta del apóstol San Pablo a los Corintios. Hermanos, cuando coman o beban, o hagan cualquier otra cosa, háganlo todo para gloria de Dios. No den motivo de escándalo a los judíos, ni a los griegos, ni a la Iglesia de Dios. Como yo, por mi parte, procuro contentar en todo a todos, no buscando mi propio bien, sino el de la mayoría, para que se salven. Sigan mi ejemplo, como yo sigo el de Cristo. ¡Gusten y vean qué bueno es el Señor! ¡Gusten y vean qué bueno es el Señor! Bendigo al Señor en todo momento. Su alabanza está siempre en mi boca. Mi alma se gloría en el Señor, que los humildes lo escuchen y se alegren. ¡Gusten y vean qué bueno es el Señor! Contemplen al Señor y quedarán radiante. Su gozo no se avergonzará. Si el afligido invoca al Señor, Él lo escucha y lo salva de sus angustias. ¡Gusten y vean qué bueno es el Señor! Proclamen conmigo la grandeza del Señor. Ensalcemos juntos su nombre. Yo consulté al Señor y me respondió. Me libró de todas mis ansias. ¡Gusten y vean qué bueno es el Señor! ¡Gusten y vean qué bueno es el Señor! Todos sus santos teman al Señor, porque nada les falta a los que le temen. Los ricos empobrecen y pasan hambre. Los que buscan al Señor no carecen de nada. ¡Gusten y vean qué bueno es el Señor! ¡Gusten y vean qué bueno es el Señor! ¡Gusten y vean qué bueno es el Señor! ¡Bienaventurados son los pobres de espíritu, porque de ellos es el reino de los cielos! ¡Gusten y vean qué bueno es el Señor! 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 y a su madre, y a su mujer, y a sus hijos, y a sus hermanos, a sus hermanas, e incluso a sí mismo, no puede ser discípulo mío. Quien no lleve su cruz detrás de mí, no puede ser discípulo mío. Así, ¿quién de ustedes, si quiere construir una torre, no se sienta primero a calcular los gastos a ver si tiene para terminarla? No sea que, si echa los cimientos y no puede acabarla, se pongan a burlarse de él los que miran, diciendo, este hombre empezó a construir y no ha sido capaz de acabar. ¿O qué rey? Si va a dar la batalla a otro rey, no se sienta primero a deliberar si con 10,000 hombres, podrá salir al paso del que le ataca con 20,000. Y si no, cuando el otro está todavía lejos, envía legados para pedir condiciones de paz. Lo mismo ustedes. Hoy es la fiesta de San Ignacio de Loyola, fundador, de mi orden, la sociedad de Jesús. Y echemos un vistazo a su vida a través del lente de las lecturas de hoy. Esto también nos puede ayudar en la forma en que vivimos. Esta primera lectura de San Pablo, la Carta de los Corintios, capítulo 10, concluye, de hecho, capítulo 11, versículo 1, dice, sean imitadores de mí como yo lo soy de Cristo, buscando no mi propio beneficio, sino el de muchos, para que sean salvados. Esto se convirtió en algo esencialmente clave para San Ignacio. Él era originario durante los primeros veintipico años de su vida. Él buscaba enfocarse solamente en sí mismo. Él tuvo que buscar su lugar en el mundo. El hijo menor de un noble menor en el país vasco de España se hizo soldado, trabajó en la corte del emperador y peleó bien en su ejército. Y si no hubiera peleado bien, no hubiera progresado. No hubiera habido nada para heredar. Pues su hermano mayor lo heredó todo, así que él quiso sobresalir en todo tipo de maneras. Él fue alguien que en diferentes momentos demostró estar dispuesto a salir y luchar por su fe. Y él solía matar por su fe. Pero no siempre era bueno en vivir su fe. Tuvo muchos problemas con las apuestas y con mujeres. Era bueno en el billar y los naipes, etc. Y era muy vanidoso. Su conversión ocurrió cuando fue herido en una batalla. Una bala de cañón le rompió una pierna y la recuperación tardó dos años. En parte tomó tanto tiempo porque había una protuberancia en un hueso. Así que tuvieron que cortar esa parte del hueso. Así que siempre caminó cojeando. Él no quería que la protuberancia se viera mal a través de sus pantalones porque quería verse bien. Era venidoso. En cierta ocasión, San Pedro y la Virgen se le aparecieron. Fue entonces cuando le bajó la fiebre y empezó su conversión. Y cuando él leyó la vida de Cristo y la vida de los santos, él se dio cuenta que no había estado viviendo su vida cristiana. Y él hizo exactamente como dice el Señor en el Evangelio. Lo dejó todo. Fue a Montserrat, una gran abadía benedictina en el noreste de España. Dejó su espada y sus ropas. Y se puso el hábito de limosnero de manera similar a San Francisco, quien era su santo preferido junto a la Virgen. Y él pasaba su tiempo, y esta es la parte que es esencial para nosotros. Él quería aprender a imitar a Cristo. Pero, ¿cómo logramos eso? La clave para él, y tiene que ser igual con nosotros, es que nos enfoquemos en Cristo en los Evangelios. No se trata solamente de estudiar los Evangelios, lo cual es algo bueno. Conocer los textos, el lenguaje, el vocabulario, el trasfondo cultural, las costumbres, todo ese tipo de estudio es muy importante tener. Pero, no nos trae salvación. Es una ayuda, pero, el elemento más importante de pasar tiempo con los Evangelios es llegar a conocer a Jesús, nuestro Señor mismo, y aprender a escucharlo. y en una cueva, no muy lejos de Montserrat, él aprendió a rezar con los Evangelios. Primero que nada, lo hizo después de un periodo de arrepentimiento por sus pecados. Él pasó mucho tiempo arrepintiéndose, porque existe esa necesidad de retirarnos de nosotros mismos, de retirar de nosotros esos deseos de gratificación propia, de gratificar nuestra imagen propia, nuestros placeres, nuestro estatus en el mundo. Esas son las cosas que él buscaba, y hacía falta alejarse de eso. Él pasó mucho tiempo en arrepentimiento, pero luego pasó a meditar sobre Cristo. Y una de las formas en que él lo hacía era utilizando su imaginación en la forma más vívida posible. De manera que él instruye a las personas que realizan los ejercicios espirituales a que incluso siquiera antes que empiecen a meditar sobre los Evangelios, imagínense cómo hubiera lucido. Imaginen la escena de cada Evangelio. Imaginen los sonidos que hubieran escuchado. ¿Cuáles serían los olores, los sabores? En algunos pasajes esto es muy importante en la multiplicación de los panes y los peces o en la transformación del agua al vino. Se pueden incluso imaginar los sabores que hubieran estado presentes. Y luego después de hacer esto y de prepararse con la comprensión del Evangelio con la imaginación, luego ingresar a este y escuchar lo que dice Cristo. Imaginen a Cristo diciéndole eso. Pónganse en el lugar de una de las personas en la muchedumbre a quien Él está hablando. Imagínense siendo San Pedro escuchando diferentes partes o escuchando el Evangelio de hoy. ¿Y en qué pensarían entonces si Cristo dijera a menos que odien su propia vida no pueden ser discípulo mío a menos que carguen su cruz? Y para nosotros una cruz usualmente es algo que tenemos en el altar. Lo tenemos en nuestras paredes, ponemos cruces alrededor nuestro, pero en su cultura las cruces eran formas en que los romanos castigaban a la gente, a veces en grandes números y también a los delincuentes individuales. Tenían una imagen muy distinta a la de la cruz y tenemos que imaginar cómo ellos hubieran pensado después de haber visto a gente ser crucificada y luego Cristo dice a menos que carguen su cruz no pueden ser mis discípulos. Escuchar eso y luego ingresar a esa meditación y luego Él dice en ese contexto entrar en conversación con Jesús. De hecho muchas de las meditaciones Él dice primero imagínense yendo a hablar a la Virgen háblenle a ella como a una amiga qué les diría ella a ustedes acerca de su meditación y luego ir al Señor lo que un amigo le diría a otro amigo acerca de lo que ha meditado y luego cuando Jesús va al Padre ¿qué le diría el Padre a uno? pasar por estos coloquios en donde utilizamos nuestra imaginación y por supuesto San Ignacio dice lo que todo cristiano debe hacer que antes de incluso empezar esta o cualquier otra oración pídale al Espíritu Santo que entren en ustedes para que guíe su oración y los guíe porque como San Pablo mismo escribió en Romanos 8 no sabemos cómo rezar como deberíamos necesitamos el Espíritu Santo para que dirija nuestra oración no es una mera técnica es parte de la relación con Dios y necesitamos a Dios para hacer esa relación posible y en todo esto San Ignacio entendió que él tenía que hacer una transición él había servido al emperador bastante bien Carlos V lo había servido bien como soldado había sido ingresado con honor en la corte real y había hecho buen trabajo en el ejército y había arriesgado su vida de hecho fueron los enemigos franceses quienes dispararon la bala de Cayón que lo hirió y él admiraba la valentía y la habilidad de los franceses él era un soldado caballeroso y así quería ser él pero al final eso todo eso es algo vacío aquellos que se entregan a servir en el mundo a servir a reyes humanos incluso los reyes buenos incluso los reyes buenos aunque también hay reyes malos tratar de alcanzar solamente dinero y poder es vacío al final lo deja uno vacío y él notó que ese deseo que él tenía le daba cierta alegría que se desvanecía y lo dejaba sintiéndose incluso más vacío que antes de empezar en tanto que él también notó que él veía a Jesucristo como el rey a quien debía de seguir Jesucristo como aquel como dice el Señor en el Evangelio quien debe ser mi cimiento debo estar dispuesto a planear mi vida para servirlo debo estar dispuesto a hacer todas las preparaciones posibles para entregar mi vida a él por completo para que al servir a Cristo y al ser a Cristo rey centro de su vida San Ignacio encontró una alegría duradera en su vida y que es hacia de cualquier otro honor una tentación que lo distraería de Cristo enfocándose enfocarse en Jesús le daba una paz duradera y se convirtió en el propósito de su vida de manera que como dice San Pablo aquí no buscan mi propio interés sino el de la mayoría para que se salven y para San Ignacio una y otra vez ya sea en los ejercicios espirituales en las constituciones de nuestra orden o en sus cartas él enfatizaba que todo todo debe ser para la mayor gloria de Dios y lo convirtió en el lema de nuestra orden hacer todo para la mayor gloria de Dios y segundo para la salvación de las almas pensemos como era su mundo él fue ordenado en los 1530 a finales de 1530 o 1540 era una época donde había muchos problemas en la iglesia mucha corrupción el Papa había reformado su vida el Papa Pablo III había vivido una vida bastante mala pero cuando se convirtió en el Papa se arrepintió y se reformó primero a sí mismo y luego a la iglesia y estableció a otros cardenales que serían cardenales reformados e ignoró a aquellos que eran cardenales solamente por el interés en el dinero y la fama y la vida buena en Roma y en otras grandes ciudades el poder político los quitó y puso a estos cardenales reformados Ignacio entró en medio de todo esto porque la salvación de las almas significa primero que nada comenzar con el clero y los obispos y consigo mismo para traer el reino de Dios no por nuestro propio poder sino por el Espíritu Santo que lo utilizó para proclamar los evangelios nosotros que tenemos problemas en nuestra propia época en la iglesia y en el mundo debemos tener la misma mentalidad de que estamos aquí sencillamente para servir a Cristo Rey para seguirlo sin importar a donde nos lleve y hacerlo para la mayor gloria de Dios y la salvación de las almas de todos alrededor nuestro y y y y y